Música Ni la menor idea, en el 50, 1950 ¿2009? No, ya la sabía Creo que la sabía Peter Hansel fue el que más ganó Y creo que tiene 9, no, 12 12 me parece, 12 5 La etapa 6 En autos, Peter Hansel En camiones de Roy En motos Toby Price Y en cuatriciclos Patronelli Me dice cuál este, me quiere matar Uno de los dos, vale O el otro ¿Cómo es el otro? Carlos Sainz ¿2010 o 2011? ¿2010? Dakar Egipto 250 metros Creo que 8 Increíble Eric ¡Gracias!